Desde Jerusalén, este es Patricio Abramson con las principales noticias. Israel lanzará una campaña pública para que sea suspendido un seminario agendado para fin de mes en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, según dijeron en la Cancillería. El seminario es organizado por el Comité de la ONU para el ejercicio de los derechos inalienables del pueblo palestino y tiene planeado discutir la valla de seguridad en la margen occidental. Desde que Israel supo del seminario hace dos semanas, ha intentado persuadir a los parlamentarios para que lo cancelen. La justicia iraní ha completado la investigación a dos detenidos iraníes americanos arrestados por cargos de espionaje en un caso que ha creado grandes tensiones con Washington. Queda algún trabajo por hacer y luego se tomará una decisión sobre su destino, dijo el procurador de Irán a la agencia de noticias IRNA. Dos académicos, Jalej Fandiyari y Kian Tachbach, fueron arrestados en mayo de forma separada mientras visitaban Irán. Gran Bretaña debería iniciar conversaciones directas con tres de los grupos radicales islámicos más prominentes del Medio Oriente, Hamas, Hezbala y los hermanos musulmanes. Esto plantea un grupo de legisladores de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento en un reporte del lunes. Según los legisladores, los diplomáticos británicos deberían hablar con los elementos moderados en tales grupos. El millonario judío americano Yeldon Adelson prometió el domingo donar 60 millones de dólares para el programa Taglit Birthright, que auspicia viajes a Israel para jóvenes judíos que nunca han visitado el país. Adelson junto con su esposa anunciaron la donación al presidente Jimón Pérez en su residencia de Jerusalén. Sal honró el domingo a 110.000 soldados durusos que sirven en sus filas. La ceremonia militar oficial tuvo lugar en Carmiel, en donde miembros del gobierno y generales hablaron de la valiosa contribución de esa comunidad a Tzal. La brigada de Druso será condecorada por sus acciones en Líbano. Dos años después de la desconexión de Gaza, algunos oficiales de Tzal sostienen que advirtieron que el retiro llevaría a un agravamiento de la violencia en la región, mientras que otros describen la situación en la franja como explosiva y peligrosa para Israel. Según reportes, la frontera entre Gaza y Egipto es el principal problema, ya que Tzal no tiene presencia allí y no puede frenar el contrabando de armas. Además, Hamas ha formado ya un ejército de 13.000 soldados. El presidente palestino Mahmoud Abbas planea realizar elecciones legislativas y presidenciales en seis meses, según dijeron funcionarios en Ramal el domingo. Ellos dijeron que la votación será realizada tanto en la margen occidental como en la franja de Gaza y expresaron la esperanza de que Hamas no boicotee los comicios. Y en nuestras notas, Yora Metinger y Yoni Benmenagem analizan si se está formando una nueva alianza entre Fatah y Hamas. Y en nuestras notas, Yori Benmenagem analizan si se está formando una nueva alianza entre Fatah y Hamas. Y en nuestras notas, Yori Benmenagem analizan si se está formando una nueva alianza entre Fatah y Hamas. Noticias al instante, todos los días, la mejor cobertura. Con solo un clic, manténganse en contacto con el Medio Oriente en vivo desde Jerusalén. InfoLive TV Noticias al instante, todos los días, la mejor cobertura. Noticias al instante, todos los días, la mejor cobertura. Gracias.